Queridos amigos, vamos a volver ahora sobre un tema que tocamos varias veces y que quiero profundizar hoy un poco más, que es la emergencia del líquido preseminal en muchos eyaculadores precoces. Resulta que cuando la persona que tiene eyaculación precoz, en muchas oportunidades, al tomar los primeros contactos con la mujer, los primeros besos, los primeros abrazos, profusamente empieza a emitir un líquido preseminal en el pene, que es una situación que lo llena de angustia y que le baja y que le saca las ganas de tener relaciones. Porque al sentir el líquido preseminal, el eyaculador precoz, lo primero que piensa es, voy a eyacular nuevamente. Entonces, ¿qué sucede? El líquido preseminal es una señal de eyaculación en minete. La única manera de evitar el líquido preseminal es siguiendo al pie de la letra la filosofía sexual tántrica. Solamente el tántrica tiene respuestas para la persona que tiene el líquido preseminal. Solamente el tántra le ofrece una salida. Y esa salida es el pranayama. Esa salida es la amnea. La persona que padece eyaculación precoz con líquido preseminal previo, tiene una sola salida. Y es empezar la amnea y el pranayama mucho antes de tener relaciones sexuales, incluso mucho antes de empezar el juego previo. Entonces, para evitar el líquido seminal previo, hay una sola y única salida. La amnea, el pranayama tántrico.